GAY TV Chile Bar Divina Esquina Botillería Familia Lillo Hernández Todo por Placer Divas del Transformismo Presentan Divina Estrella ¿Qué tanto puedes brillar? Divina Estrella Atención Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mírala qué regia la puta, oye, ¿qué traemos? ¿Prostitución? ¿Qué traemos para acá? Cuéntenme. Qué cuerpo, qué talento. Vengo a mostrar talento, baile, danza... Estudiaste con mi prima Karen en Conomi. ¡No! ¡Ya! En el Teatro Municipal, mastó. En el Teatro Municipal, mastó. Cuéntame, amor, ¿a quién viene a destruir acá? Porque una siempre se inscriba a un rey, cuando yo me inscribí a los rey de Dura, yo siempre voy a adquirir a una. No, yo estoy recién conociendo a todas las chiquillas, buena onda hasta el momento, pero igual hay como una velita ahí que no me gusta. Es que a mí sale que me contó las alas partes de Guatemala. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Quién es esa buena? No, ya no estoy ni ahí, porque en realidad yo vengo a mostrar talento y... Eso, mi amor, eso te lo gusta. En el escenario salen los... Los gallitos. Ella quiere hacer la peloponi, que es un hito gay en España. Si el señor de Estopa me puede mostrar a la peloponi acá. Yo soy igualita, weona. ¿Qué es eso? Espérame, espérame que me ponga la peluca verde igualita. La peloponi yo la amo, pues hay por qué que de verdad ella es mi prima. Yo la amo a mi prima, de verdad yo la quiero demasía. Y no puedes ser tan patúa, pues weona. La peloponi es rey. Así unas tetas. Así una ras. ¿Cómo yo? Así una cintura. Mira yo, po, weona. Mira. Toca. Venga pa' acá. Mira. Eso no es natural. Esto es natural, po. Ya, pero mira. Baja la wea, mira. Baja la wea. No estoy niñando. Que muestre no más wea. Mira. Hoy lo veo poco. Ya, mi abuita. ¿A quién quería echarle idea? ¿A quién quería que se fuera? Todas las viejas. Todas las viejas. Las viejas ya pasaron, ya. Mira esta cara, po. Rostro juvenil. Ah, las viejas. Despídese que no sé y usted me supera, de verdad. Un voto por ti. Divina esquina. Divina esquina, chiquillo. Esta wea. Un voto por ti, po. Que me encantaría. Que me lo sacaste de ahí. No. Que ordinaria. Mira. Yo por niña. Yo fui al persa. ¿Qué te compraste? Mira, más decente, por niña. Ah, pero es que mira, no, mira. Es que mira, espérate. Mira el medio cuerpo que tengo yo como mujer chilena que soy. Esta, o sea. Las tetitas que usa po hueón. Yo creo que no puedo mostrar las tetas porque son pegadas, de verdad. Porque son mías. Naturales. Y en la que hace el gay po hueona. Mira. Y una más regia. Yo cuando la vi en el escenario. No. Pero saluda. Fue lo peor que dije. Que dura la otra. Yo la conozco de mucho tiempo atrás. Pero yo la conocí por una buena chora. Porque era chora. Era chora. Pero así. Chora. Y de repente sale en el escenario. Ahora voy a decir el nombre. Alexandra Lazo. Y como la buena fue en mi foto. Sale y así. Y hablando la concha y su madre de una. De hoy prácticamente más mundial. Alexandra Lazo. Sé que esa faceta que mostraste de mis. Mismo. Mismo te la creí. Mira a ver. Me gusta. Como señorita, mujer chilera. Mira cuerpazo. Mira la otra cuerpazo. Si iba así. La verdad es una de gestador. Tengo que decir. Si. Si. Me calienta tu cuerpo. Tengo que decir. A mi no me gusta la estafora. A mi no me gusta la estafora. Cállate. Cállate. No po. Si o de. Quema la bruja la vi. Ya. Ya. Si po. Dime. A quien quieres echar en este reality. La cual ya esta. No se como se llama. La Jinx. La Jinx. Ya. Pésima. Actitud mi amor. Cállate. Puede ser nueva y todo. Pero la actitud. Hay que tenerla en el corazón. Para ser transformada. Cállate. En el corazón. Oye que estoy cambiando. Oye mira. A mi me pueden ser dura. Yo no soy dura. Yo soy perseverante. Soy perseverante. Soy perseverante. Soy perseverante. Cállate. Eso. Eso me gusta. Porque para llegar a ser una de las grandes. Se necesita mucho tiempo. Algunas lo obtienen fáciles. De alguna u otra forma no lo se. Pero. Yo aunque me demore. Voy a llegar y lo voy a lograr. Llegaste a mis rivales. Si. Me. Pero no se. Tira. Lo otro. Que fue como. Y encima. Fue como. La doble. La Cassandra Romanini. Eso. Yo lo encontré. Como una falta de respeto. Hacia la Cassandra Romanini. Porque. Pulsera y teta. Tenemos acá. Yo. Pulsera y teta. Tenemos acá. De las que. De las tres que. Por favor. Estoy de hombre. Pero ella me va a echar. A vos te echaron. Por estar bailando flamenco. Ridículamente en el fondo. Tonta ridícula. Ah. Verdad que ya para abajo. Callate. He instalado. ¿Quién te cuento? Te voy a ir a un diva. ¿A quién quieres? ¿Cómo que no? ¿A quién quieres estar? Quiero en cara esa. La jean se llama. La rubia esa. Pésima. Patética. Que se vayan todas las que sin talento. Si la idea es venir a competir. Con las más talentosas. Con las más fuertes. Pero en talento. En el escenario. Por niña. En el escenario. Una tiene que demostrar. Todo lo que una sabe hacer. Ignacia Guevara. Venga para acá mi amor. Porque ella tiene. Tiene pinta de buena. En el escenario. Pinto una pinta muy de buena. Pero quiero que aquí. Demostres tú. Porque yo te conozco. Nosotros hicimos. Tuvimos nosotros. En allá. En San Bernardo. San Bernardo. La primera marchaqueta. Tuvimos juntas. Así que yo sé que vos. Sois zorra y mala. ¿A quién quieres destruir acá? ¿A quién quieres echar de acá? ¿Quieres que se vaya? En realidad. No es que yo quiera que se vaya. Lo que pasa es que es una falta de respeto al escenario. Y a las personas que vienen a comprarse un traguito. Para ver el show. ¿Quién? Nombre. Nombre. El cielo de quién. Mira. Yo te decir por nombre no las conozco. Pero te puedo decir. Que en la Querétococo. Votaron por ella. Y estuvo concursando. Por ganar la inmunidad. Mira. Me cae bien de presencia. Pero el show que hizo. Otaku no va. La Sierra. La Sierra. Pero. ¿Quién me llama ridícula? La Sierra. Oye. ¿Cuál es tu ropa? Hay que decirlo. ¿Para encontrarse? Me llama. Lo que más me encanta es. Está abierto. Oye. Pero estáis bien peluda de coco. Hay que decirlo. Pero oye. Oye. Pero mamita. Estáis depiladita. Y fiel. Pero sí. Te digo que sí. Porque sí. Soy como la palmera. Tengo tremendas cosasas. Ya. La Sierra. ¿Qué quieres echar? La quiero echar simplemente porque tiene más votos que yo. Y veo que gana la inmunidad. Y ganó votos. ¿Y cómo pueden votar por eso? ¿Cómo pueden votar por eso? ¿Cómo pueden votar por eso? ¿Verdad? La Sierra. La que no miraste es tú. Era un Mola Ferte. Que tenía que transmitir emoción. Y no movió ni un brazo. No mostró emoción. Tampoco en el rostro. El rostro era una piedra. Ah, mira. No sabí de eso también. ¿Para qué? Pero hoy día estoy. Hoy día estoy. A ver. No no he hecho nada. Creo que estoy para la Dominical. Uy, no me voy a ir. Entonces. A la jeans que me gustaría echarle. Y el peor chon fue la Sierra Morena. Fue la Sierra Morena. Fue la Sierra Morena. Fue la Sierra Morena. ¿Quién? Este me da la zona, ¿cierto Rocío? Venga para acá mi vida Ay, es ridículo Pero Regia, mírenla Esta es una mita Pero ahora mía, ¿te ves pronto? Mira, o sea yo al lado de esta parecimos gemelas Una que estupenda estoy también yo Qué ridícula de ropa, tan morena que está ahí weón, acuéntame, ¿dónde fuiste? ¿Dónde venís? No metí la cara al microondas, nada más tostada quise venir Yo aquí vengo a competir con las talentosas y a las débiles charlas Sí, porque yo lo conozco como Rocío, como la wea, hay que decirlo ¿Qué piensas tú de los textos que vieron hoy día? Ya, del amor Laferte, pucha, es nuevita y toda la onda, no voy a hablar nada malo de ella ¿Por qué? Porque, pucha, todos empezamos así, peste ¿Qué hacen de cara que salgan las weas de verdad? Ya, tiene una camina de muy, ese weón de construcción Ah, y ahora la camina porque la otra se cree Miss, por ser olvidada No, no, no me creo Miss, pero pucha, yo de repente igual camino como un weón Porque estamos como weas, y uno se forma así, y como camina igual como un weón Se me olvida caminar como mujer Tengo que dar a la hora, yo antes tenía escenas, eh, mis shows eran como, no eran pobres ¡Pobres! 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 Mi aventurario era pobre ¡Pobres tú! ¡Callazo! ¿Qué viene a hacer acá realmente? ¿Qué viene a presentar? Ya, vengo a demostrar lo que es realmente mío, mi talento, lo que yo sé de hacer, el power Me gusta el teatro, me gusta mucho interpretar Y ahora vengo a colocarle brillo, vengo a colocarle talento y vengo a competir con las buenas Y chiquilla, hay muchas débiles, pero no me sé sus talentos Así que preocupense, porque se van eliminadas a usted, chao Voy a presentar a mi bobita Juliana, que se ve Regia, tengo que decirlo Va a ser mi bobita, mírala, mírala otra Uy, quedó bien, Regia esta cosita, ¿tú que te lo robaste? Me la robé en la pulata Eso, Regia Sí, mira, sí, hay bastantes que son feitas, sí Le falta como maquillaje, producción, así ¿Ya? Hay muchas y que le falta como pulirse ¿Pulirse? ¿Tú eres un diamante? No, yo soy un diamante puto, así Le falta pulirte Sí, pero yo vengo con todo ¡Eso! La toda ¡Eso! La toda La toda ¿Cuál es tu fuerte? ¿Qué clase de cuál es tu fuerte? Lo mío lo fuerte es el romántico Jorge Interpretar la quina Así como va Sensual Mostrando todas las chetas Así, así. Cuéntame, ¿a quién querés echar? Mira, yo no tengo a nadie mal así, pero la estoy conociendo a todas. Ya. Me estoy siendo la hueona. Oye, ten cuidado con las joyas porque ahí tenemos que las que roban. Ah, sí, ya caché una que la que roba. Sí, ya la caché por ahí. Ya. Pero no, yo soy la hueona. Pero me la hace de memoria. Pero voy a cachar la hueona y la voy a destruir. ¿Y a quién querías echar? A una que vino con un vestido azul y con una chaquilla. ¡Danny York! ¡La Danny York! Ya, mi amor. Si hubiera querido votarla, soy yo la voy a votarla. ¡Eso me gusta! Yo... Que lo dais firmado, lo dais abajo. Ya. Vamos. Oye, Dios mío, que eran las que estuvieron en el escenario con Chemi. Mira. ¡Uy! ¡Amigas! No, están bien. ¿Cómo estás? ¿Bien está, señor Agüita? ¿Tu nombre a la cámara, mi amor? ¡Escanel Miller! ¿Escanel Miller? ¿Escanel Miller? ¿Escanel Miller? ¿Escanel Miller? ¿O algo? No. Ah, te copio la pillo. Es mi Nemesis. Yo bailo. Yo me muevo. Yo bailo. Yo me muevo. No quiero mostrar algo distinto. Sí, yo creo que ya... O sea... A ver, a estar mostrando siempre las mismas huevas de todas las que se creen bailarían. Déjame las trenzas tranquilas. Trenzas cuyas un poco, me tengo que decirlo. ¡Hueona! Estuve como enferma maraca conchetumare del martes desde la reunión. ¡Hueona! Que mierda ponerme peluca, hueona. Haciéndole trenza a esta hueada. No, si yo casi a mí, ¿qué te costó hacer las trenzas? Sin igual que haya que de repente... Niña, imagínate. Que veo con un puro ojo, hueona. ¿A dónde? Yo marcaba tres pelos, hueona. Y con uno no me agarraba, hueona. Conchetumare me terminé, pero muerta. ¿A quién querías echar? A la Zarafai. Así de simple. ¡Porfea! ¿A quién querés echar? El que no conozco ninguna puta. ¡Ah! ¡Pero es la mejor! Le sigo al juego, a la Zarafai. ¡Ah, ya! Váyase para el tiro... ¡Hueona! ¡Andate cabrito! Más encima de la que me viene, Lorea te pasa. ¡Oh! Ahora pasamos también al tiro. ¡Hueona! ¡Hueona! ¡Ay! ¿Cuál de los maricones más altos y más con la... No te agachis mucho que te voy a pegar tu cabeza, ¿no? Oye, ¿te hay que grabar dos? Espera. Para ver un poco más femenino porque... Oye, pero calmado, calmado. ¿Quién lo hace que me molesta? ¿Todo con las dos? Ahora sí, espera. ¡Ah! 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 ¡Qué rico el pollo! ¡Puta, qué asco! ¡Oh! ¡Me voy a estar tan alto! ¡COMATARLE! ¡Hueona! ¡Hueona! ¡Hueona, mira! ¡Uy, qué agresión! ¡Pero ven acá, Julián! ¡Arribando backstage, la chuchetumale! Lo que pasa es que yo siempre soy una animadora, lo que pasa es que a mí no me muestran porque saben que la mi belleza natural que yo tengo de mujer, la van a envidiar a todas las transformistas de este rumbo. ¡Eeeeh! ¡Ya, mira! ¡Ay, perdón! ¡Mirate, mi! Oye, cuéntame, Lorena, porque vos también soy zorra, y yo te quiero decir que los choros están hueónes. Yo no te digo zorra, yo te digo chorollo. ¡Qué! Me están hueando. Rajina y la base de espalda, mira, dice un maricón que... ¡Miradelo! Maricón carempana. ¡Oye! ¡Ay! ¡Me está bien toco! ¡Qué fuerte, perdón! A Inara tengo que decirlo. Bellísimo tu collar, tu varito, pero maravilloso, hay que decirlo. Maricón. Pérate tanto al agua a la hueá si le salió Sherlock en patronato nomás por niña. Oye, ¿quién era esa? Esa yo la conozco. Le dicen la cerrucho, no la cierro, la cerrucho, eh. Va a saber por qué. ¡Esa quiere eliminarla yo! ¡Ay! ¿Quién quiere eliminarla? ¿Quién quiere eliminarla? No, la verdad, a la... ¡Ay! ¿Cómo se llama esta? Esta como... Que usa unos tomates con cuidado y aquí se hace una hueá. A la Erika con K. ¡A la Erika con K! ¡No! ¡Erika con K! ¡Ah! Yo les voy a contar algo con la pulenta. No me ando nada jurando flighty, tampoco me ando nada regalando risa perra bastarda. La pulenta. Antes de que empezara reality ya queríamos ya las dos. Por bonita, porque era la talentosa, la muy muy, la que me la paseo. Perdón, lo tengo atrás. Me la paseo a las pulias. ¡Qué asco! ¿Sabes por qué? Se fueron solitas. Y una se fue solita. Y la otra calladita. Así que mi amor. ¡Aaah! Te veo en los mises. Porque para eso no más tiro. Porque no tienes ni nada, ni talento, ni cara, belleza. Porque no se puede maquillar. No me ando nada jurando flighty, tampoco me ando nada regalando risa perra bastarda. ¿Tú crees que esto es rostro femenino? No, mi amor. Es esto. De mi niño. De mi niño. Esto es rostro. En otras tallas, como lo dije alguna vez, pero es rostro. De mimo, porque vengo muy orientala. Y... Yo te vengo a decir que vengo bien molesta. Bien molesta esta noche. Cuéntame por qué. Mira, yo te voy a contar por qué. Fui a una de las más votadas. Hice show. Me encantó hacer show. Pero... ¿De dónde sacaron al jurado, hija? Dime tú. ¿De dónde lo sacaron? ¿Por qué no me trajeron acá una... No sé. Una Cassandra Romanini. Una Janine Day. Una Polifabre. Una... No sé. Entonces yo te digo. ¿De dónde sacaron a este jurado? Que te critica puras weas. Niña. Uno que estudió teatro. Y dice... Me gustó tu pintura. Tu pintura en la cara por niña. Si es maquillaje por hija. Así que nada más que decirle po. Adiós. Cuarte. Esto es mi país. No es así. Cristin Putin. Cristin Putin pase. Y Daphne Adior también pase. Con un vestido de bravilloso. Asura. Hay que decirlo. Sí, bella. Bella también. Así me gusta Putin. Bella también. Para la cámara. Mi bobita. ¿Qué le parecieron los shows hoy día? Fue una asco la wea. Fue una asco la wea. Fue una asco la wea. Me dice que la vacuna no tuvo que haber ganado porque fue un asco. Oye. Estuvo todo el rato revolcándose. Eso. Revolcándose. Eso. Como chanchito de sierra. Parece que se andaba de negro en la wea. Le pasó por sentir al suelo. Y... Aguanta penda. Ayuda por pararse. Estaba así. Oye. La otra. La colina. La jex. La jex. Tanta gente que vino por ella. Yo creo que hay el malo negra. No, 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 si. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Primero, la gordita es a la sierra. Uy. Weón. Yo le guía. Tenía pelos aquí. Los había depilado. Ahí están en mis sacos. Tú dices que la sierra tiene que haberse ido. Sí. La sierra. Aunque haya sido la mafota. Aunque haya sido la mafota. Mírala. Mira para que veis y cierras. Para que te des cuenta que la gente no te quiere. Ella tiene que venir aquí a hacerse la Evita Perón. Hacérsela que... Ay, me maquillé por primera vez. Igual es mi fea. Mira mi cuerpo. Mira. Este es un asesiriado, loco. Reina de ojos. Oye, mira para que te des cuenta. Cocina, culia. Divina Estrella. ¿Qué tanto puedes brillar? Mira. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!